Música 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 de youtube, aquí les traigo este nuevo video para hacerles una comparación de los que son los clientes de twitter que yo uso y creo que son los mejores a mi parecer y que yo les recomiendo bueno el primero es gratis y es el oficial de twitter vamos a esperar que se abra aquí nos dice bienvenidos, sigue a tus amigos omitir ok bueno pues la interfaz es muy sencilla aquí nos van saliendo los tweets mas recientes aquí las menciones los nuevos seguidores todo este rollo y y bueno aquí en descubre vamos a tener lo que son las noticias estas y las tendencias o trading toppings y las recomendaciones a quien sigue aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí el de Pemex y aquí esta una noticia en la cabecera de Pemex los tweets con el hashtag de Pemex y aquí mensajes siguiendo seguidores favoritos lista borradores búsquedas guardadas bueno creo que este en si es todo lo que trae lo que es este cliente de twitter que es el oficial aquí podemos escribir nuestros tweets y vamos a ponerle hashtag o vamos a nombrar a alguien con lo que es el arroba que pena y vamos a juntar imágenes podemos fundar nuestra localización y cosas así y ahora les voy a mostrar lo que es el tweet bot que es este de aquí este nos cuesta si mal no recuerdo 36 pesos mexicanos algo así como 3 dólares o 2 dólares y medio y vamos a agregar aquí varios clientes de varios usuarios de twitter también el oficial aquí vamos a esperar a que cargue el timeline y aquí tenemos nuestro timeline tenemos las menciones igual aquí en el arroba los mensajes que la verdad eso está chido porque están más a la mano nuestros tweets favoritos vamos a esperar a que cargue aquí tenemos los tweets favoritos aquí tenemos los tweets favoritos y aquí en la lupita tenemos los trending topics trending, people y top tweets vamos a ver los trending tendencias y aquí tenemos las tendencias algo muy chido de este que yo no lo he encontrado no sé si existe en el cliente oficial de twitter es que puedes cambiar la localización de los trending topics o sea por ejemplo vamos a poner los de México y los de mi ciudad Guadalajara entonces estos son los trending topics tendencias mejor dicho en español de mi ciudad aquí voy a poner los de Alemania la verdad es que no sé que carajos es aquí es de Justin Geiber y pues esta aplicación esta aplicación les cuesta creo que 36 no recuerdo yo les recomiendo que la compren en la App Store o les voy a mostrar como bajarse de la sidia no me hago responsable de lo que hagan ustedes con esta aplicación yo solo les facilito la información y ustedes saben lo que esta bien y lo que esta mal así que yo diría que apoyen a los creadores de las apps para que sigan haciendo su trabajo pero bueno vamos a ver vamos a esperar a que cargue el sidia vamos a esperar a que cargue el sidia se esta cargando aquí esta nos vamos a ir a fuentes y nos vamos a ir a lo que es la repo de iPhone y AT les voy a dejar el link de la repo y ya van a tener su tweet bot yo no lo hago porque ya lo tengo yo si lo compre quiero aclarar eso yo lo compre no lo baje de ahí mentira lo baje de ahí para aclararlo pero si pienso comprarlo puesto que no me gusta mucho piratear este tipo de aplicaciones porque creo yo que son de un precio no muy caro accesible al público y pues para apoyar a los desarrolladores asi que eso es todo este fue el mejor cliente de twitter para mi no se el de ustedes y pues hasta el proximo video denle like suscribanse bye 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 no se el de ustedes no se el de ustedes le den y